Hola amigos, gracias por volver a sintonizar el canal de YouTube Guía de Vinos Mexicanos. Estamos con Guillermo y con Christophe de Vinisterra. Guillermo, en la cápsula anterior le pusiste sobre la bandeja de plata a Christophe para que nos platique sobre las líneas de vino que ustedes producen. ¿Qué te parece, Guillermo? Me parece muy bien que Christophe nos explique exactamente qué es lo que hacemos en Vinisterra. Desde un origen fuimos, bueno, fue diseñando y yo fui aceptando sus consejos en cuanto a las líneas de dominó que tenemos, de dominó y de los demás vinos. Él me dijo que el hacer vino no era como el hacer, por decir algo, Coca-Cola. Hacer vino es algo de mucha paciencia, de mucho tiempo. Me dijo, es un oficio de generaciones, Guillermo. Probablemente tú y yo no lleguemos a ver el resultado de todo esto que vamos a hacer. Pero si un árbol tarda 100 años en crecer, vamos plantándolo hoy. Claro. Y hace 18 años empezamos. Y en ese entonces, nuestra primera línea, pues eran, ahí tendrían que ser vinos jóvenes, estábamos plantando nuestro viñedo. En un origen comprábamos nosotros la uva. El día de hoy no compramos uva. Nuestros vinos son de nuestros viñedos. Y así es como empezó. ¿Qué te parece, Christophe, si nos platicas? Así es. ¿Qué tal, Guillermo, Arturo? Bueno, nada, si yo escucho las líneas de los vinos de Vinistera, pues evidentemente pienso igual, Guillermo, lo que empiezas a platicar tú. Yo diría, son también un poquito como ideas o conceptos de vinos, con qué líneas se escucha, como la línea de una casa grande, vinos masivos. Somos microproductores, pero sí tenemos diferentes ideas. Está como los vinos más alegres, los más accesibles en todos los sentidos. Los vinos también que más de la frutalidad primaria viven, los más jóvenes, si quieres, de blanco, rosado, tinto, dominó. Eso es lo que tenemos en esta etiqueta. Esa es la línea dominó, que tiene blanco, rosado y tinto. Y eso es la paleta de productos que ofrece Vinistera en el rango de precios económicos. Pues en nuestra bodega, así es, los dominós son del rango de precios menor de todo lo que estamos haciendo. Así es. Y bueno, pues la historia de la etiqueta, del nombre, el vino que es un, pues que es un producto, un alimento, parte de la mesa, que es para convivir y compartir con amigos, familia. Ese concepto, esa percepción del vino, ese es un poquito lo que es el vino dominó. Por eso la historia de los amigos del dominó, la historia de Guillermo, pues sigue viva reflejándose en esas etiquetas. Entonces, podríamos decir que la línea dominó realmente es el sello del juego de dominó de los amigos de Guillermo. Claro, tiene muchísima historia en nuestra pequeña bodega y en nuestra pequeña historia. Así es, un vino de convivir, de para tomar la copa, jugar una ronda de dominó, para botana, para... Muchas veces, fíjate, no sé si has visto, Arturo, que aquí se come mucho del mar, mucho, mucho. Y es totalmente normal, usual, que incluso vino tinto está en la mesa con, no sé, con pescado, cazuela de marisco, satún sellado, la langosta en Puerto Nuevo. Es un poquito ese perfil, el dominó tinto, ¿verdad? Que es un vino muy versátil, este, no tiene, vamos a decir, la seriedad y profundidad que los demás vinos después tendrán. Es muy, muy jovial, muy alegre. Fíjate que yo probé la semana pasada el blanco, me gustó muchísimo el blanco. Muy bonito, muy, muy bonito vino. Y luego, bueno, esa es la línea, digamos, de los vinos más económicos de la paleta de Vinisterra. Y después tienes Pies de Tierra, que es un gran vino, a mí me gusta muchísimo. Así es, después Pies de Tierra, que es el vino, bueno, ya no es el más reciente en la familia, pero su primera añada fue la 2009, de ahí nos brincamos la 10, a típico año en Baja California, a la 11 y ahora estamos con la 16 en mercado. Y bueno, pues Pies de Tierra es un vino cirá tempranillo, siempre gira alrededor de 60, 65% de cirá. Lo de más tempranillo, del viniero Cascavel en Santo Tomás. Y nada, es el vino que para nosotros ha sido poco a poco el vino emblemático en comunicación, porque su nombre, su etiqueta expresa, refleja muchísimo el concepto o la concepción de lo que es el vino como producto de la tierra, se hace honor, también se agradece el trabajo de la gente que está con nosotros, que trabaja en las parcelas. En fin, el vino es no tanto, dame una Cabernet y dame una Malbec y una barrica y que tanta barrica le metes y vamos, es mucho más algo que crece, paulatinamente, pronto vamos a tener otra cosecha y que después sigue vivo, 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 según el vino en cuestión, pues años o décadas, ¿verdad? Entonces, Pies de Tierra quiere platicar ese tema, esa importancia que el vino es un producto de la tierra. ¿De dónde crece el vino? Que yo en la edición, fíjate que ahorita me traje otra vez la edición de este año y estaba viendo que la cosecha fue Pies de Tierra 2016, que probamos el año pasado y fue 91 puntos con un excelente. Te felicito, Arturo. A mí me encanta ese vino, el Pies de Tierra, me gusta mucho, mucho, mucho. Portugués, bonita, lleno de números y puntos. No, ya sabes, bueno, ese es un tema que... Es otra cápsula. Otra cápsula. Bueno, oye, Cristó, bueno, entonces después del Pies de Tierra, ¿cómo seguiría la... Bueno, ahí llegamos a nuestros dos vinos, pues ahora sí, de viniero, no son monovarietales, pero Pedregal es ir a Muro Verde. Aquí de San Antonio de las Minas, entrado al Valle de Guadalupe, nuestro viniedo donde está nuestra bodega en el Valle de Guadalupe. Y Cascabel es un tempranillo Grenache del Valle de Santo Tomás, de nuestro viniedo Cascabel. Los dos son vinos famos, más estructurados, más profundos, salen después de mayor reposo en botella al mercado, un poquito más de participación de barricas nuevas en la crianza. O sea, son nuestros vinos premium. Ese es entonces Cascabel y Pedregal, es la paleta premium de Vinisterra. Ahora, premium a muy buen precio que Guillermo y Cristófos. O sea, son vinos premium con una relación precio-calidad excelente, porque realmente no están tan altos, realmente como 600 pesos más o menos, ¿verdad? Para la calidad de vino que son, para lo que ofrecen y dan, verdaderamente yo digo que son unas joyas. Son unas joyas a unos precios increíblemente bajos, en el sentido de que vemos los grandes vinos del mundo en unos precios, para mí, exorbitantes. Y si tú le pones cualquiera de nuestros vinos a los lados de esos vinos, no vamos a decir nada en cuestión de comparar, sino simplemente esos vinos que hacemos representan dignamente, perfectamente a Baja California. Y nos dan un orgullo tremendo. Yo he tenido oportunidad, Arturo, de viajar a varias regiones vinícolas del mundo. Y te puedo decir Australia, te puedo decir Nueva Zelandia, te puedo decir Sudáfrica, obviamente Europa, Sudamérica. Y siempre que he viajado, me llevo mis vinos. Y después de hacer mi caca, con sus mejores premiums, porque yo contrato ese servicio, cuando voy, le digo a las personas, al sommelier, digo al sommelier, no, al leonólogo o al dueño de la vinícola, que si él quisiera probar un vino mexicano, imagínate en Sudáfrica, ¿no? Hey, Fita, do you want to taste the Mexican wine? Y digo, what? Mexican wine? Sí, vino mexicano, que hacemos nosotros para mucho orgullo. Y dicen, oh, claro que sí. Les das el vino, lo huelen. Wow, dicen. Oh, oh my God. No, no, no. This is not Mexican. Y luego lo prueban. Wow, le hacen, wow. Oh, México. Sí, yo estoy absolutamente convencido y concuerdo totalmente contigo, mi estimado Guillermo, de que los vinos mexicanos compiten perfectamente bien con los vinos importados. Eso es lo que quiero decir. Especialmente los vinos que producen, por ejemplo, vinícolas como ustedes, como Vinisterra. Al final. Perdón, Guillermo. Mira, yo creo que nos deberíamos de todos tranquilizar. Los productores, los consumidores, las guías y los sommeliers, y todo lo que aquí en México conforma, lo que se le llama el mundo del vino, etcétera. Yo creo que si queremos saber de vino, que es muy difícil porque es materia viva. No existe ese saber que todos estamos buscando, ni mucho menos en detectar los aromas o darles puntos. Creo que el saber es que el vino necesita su tiempo, su respeto, que es un producto de tierra, de origen, y que México tiene esas tierras, no nada más la de nosotros de Baja California, que es en la versión moderna de la vitivinicultura en México, pues líder, líder por antigüedad, que estamos en la segunda generación apenas. Somos todos jóvenes, también las zonas, o las renovadas zonas en el interior, en el altiplano. Pero sí estamos trabajando serios, y sí tenemos tierras muy, 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 muy buenas. Y estamos en muy buen camino. Y yo creo que eso es lo que refleja lo que dice Guillermo, lo que dices tú, Arturo, que tú ves y comparas, porque todos estamos comparando. Pero sí relajarnos en la relatividad de las cosas, como que el vino chileno, o los vinos españoles, o el vino mexicano, no hay que generalizar. Yo creo que hay tres segmentos de precios en generales. El del vino masivo, en donde cuenta qué tanto volumen por menos dinero posible. De ahí vamos al segmento de relación precio-calidad, que es el interesante, en donde todos estamos compitiendo, de todo el mundo, no nada más aquí. Y luego hay un segmento que es de prestigio, netamente de prestigio. Evidentemente vamos a encontrar vinos grandes, no nada más buenos, sino grandes, pero que ya no tienen una correlación al precio, al dinero que cuestan, porque vienen otros factores como historia, tradición, nombre, híjole, sangre azul, ¿cómo lo quieres llamar? Todos sabemos que podemos pagar para un tenis con tres rayas cinco veces más, como si le quitamos una raya y es el mismo tenis, pero no tiene esa fama o ese. Eso es muy cierto. Hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar y hay que comprobar año tras año, ciclo tras ciclo, qué podemos tener constancia, qué tenemos vinos serios, en el sentido, por ejemplo, como dice Guillermo, nosotros queremos que nuestros vinos en su segmento de precio que cuestan, se comparan o que estén en una mesa con vinos extranjeros, de la parte del mundo que sea, del mismo segmento de precio, y que pueden compararse, que pueden sorprender, que pueden resistir, y tal vez a veces que pueden preferirse, y a veces una persona tiene otro gusto y quiere un vino, vamos a decir, a lo mejor de otro perfil, un vino mucho más, vamos a decir, de elegancia, de clima templado, pero en temas generales yo creo que coincido con ustedes que hemos logrado un buen nivel en toda la zona, en el país, y muchas cosas buenas están por venir todavía. Oye, otra de las cosas buenas que están por venir, el neviolo. Ese neviolo. Tenemos una parcela de neviolo en Rancho Cascabel, Baisatumás, y hemos, es una plantación de 2007, hemos empezado a embotellar 100% neviolo de esa parcela en el 2012, y el 2012 fue todavía, vamos a decir, preliminar, se puede decir, muy poco, poco a cantidad aparte, luego 13 ya un embotellado formal, 14 otra vez, ya un poquito más también de cantidad, vaya, son 150, 200 cajas de vino, y tenemos un 2016 por salir al mercado, en almacén, embotellado, ¿cuántos años tiene? Año y medio casi ya embotellado. Es un vino que va mucho más tiempo a crianza en Barrica, dos años o más, y nada, pues va a salir muy, muy, muy pronto, le estamos buscando, a nosotros nos gusta que los vinos estén en mercado, que realmente estén maduros, que enseñan el potencial que pueden tener, y neviolo más aún, pero sí estamos cerca de salir. Déjame decirte nada más algo, interrumpirte, y aquí para nuestros amigos del canal de YouTube, el neviolo 2014, para mí fue el año pasado el mejor vino mexicano. ¿El mejor cabernet del mundo? El mejor neviolo. El mejor neviolo, perdón. El mejor neviolo. Muchas gracias, Arturo. Yo dije neviolo, eh, Guillermo, tú eres testigo. Sí, 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 sí. Ya ves, con esto de, de, que salen en las redes, ¿no? A eso se refiere Cristóbal un poquito. Sí, no, claro, ya. Nosotros apreciamos muchísimo nuestro neviolo, en todos sentidos, en, en, en cómo se comporta en campo, cómo tiene su propia personalidad, como cada año, acuérdate, el viniedo chiquito, que las primeras cosechas, todavía no es el viniedo adulto, y después vamos a, pues a lo bueno, ¿no? Un viniedo ya de, 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 de mayor edad, o sea, va muy, por muy buen camino. También, encontramos muchos amigos, los clientes que, que, que les gusta, que, que preguntan por él, y, y qué bueno, que tuvimos el honor de, de estar contigo, Artur, en la guía, el año pasado, con, con buena apreciación. Habrá un año en donde, esto es, un poquito, de relativarse, relativarse, eso de, cuál es el mejor. Bueno, pero es que siempre hay que hacer una distinción, o sea, justamente, pues en mi guía, trato de hacer distinciones, para que el lector, pues tenga una idea. Ahora, son mis predilecciones, que no necesariamente son las predilecciones de otras personas, ¿no? Eso hay que respetar. Claro. hay momentos, hay, uno mismo, cambia, es difícil, es delicado, ya lo hemos platicado muchas veces, no voy a insistir más, digo, si quieren, el mejor, pues pónganse a correr, o a nadar, a ver, que el primero llega, ese es el mejor. Está muy bien, Cristóf, siempre, o esquiar, ¿qué les parece? Cristóf y yo, siempre hemos tenido, fuertes discusiones, con respecto a puntos, y calificativos, y todo, pero, en una parte, estoy totalmente de acuerdo con Cristóf. Y luego, y ahora, había platicado acá nuestros amigos, apuntes, Cristóf o Guillermo. Yo creo que, Guillermo, déjame empezar a platicar apuntes, porque apuntes es un proyecto, ni un proyecto, son vinos, ¿qué hacemos? En un momento, en una añada, una variedad, una parcela, son cosas como que, no hay chance, de presentar, o de embotellar, porque hacemos pedregal, hacemos fiesta entera, hacemos nuestros vinos, de casa, de línea, de, ¿cómo se puede decir? de etiqueta. Entonces, a veces también, pues, se te antoja probar algo, expresar una cosa, de repente, hay un amigo que tiene un viniedo, y te interesa, híjole, pues, ¿sabes qué? déjame hacer una barriga de este vino, no sé, hemos hecho, pues, cosas que normalmente, ni tenemos en nuestros viniedos, otras cosas, por ejemplo, la ciudad de Pedregal, por sí sola, no en Pedregal, la vía Nier, de nuestro rancho, en Santo Tomás, cuando no la utilizamos, en Dominó Blanco, y cosas así. Entonces, hay, un consecutivo, estamos, creo, que en el número 14, creo, y, y son vinos únicos, que existen, nada más un momento, son 20, 25 cajas, no son distribuibles, es que nos da poca cantidad, pero sí existen, digamos, si quieres, ahí, ahora sí, todas las, yo ya ni me acuerdo, de todas las locuras, que hemos hecho en Apuntes. Esos, esos Apuntes, a mí se me hacen muy importantes, porque son, en primer lugar, son como fotos, son como experimentos, inclusive, nuestros, nuestra gente, y nuestro cliente, los busca, busca los Apuntes, y de repente, nos los señala, oye, el Apunte 7, que hiciste, fabuloso, de acuerdo, que era, tal combinación, con tal, y yo creo que, es, es muy bueno, que todo el tiempo, estemos, haciendo, ese tipo de experimentos, ese tipo de, fotografías, porque, digo fotografías, porque es como dice Cristóf, un momento, un viñedo, un, un varietal, algo, que, que, lo voy a hacer, para ver, qué resulta, y algunos de ellos, han resultado, muy buenos, casi, 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 me atreve, y otros, mejor, ni lo hablamos, una vez, y adiós, pero, pero en general, en general, es muy bueno, porque aparte, mantiene, una dinámica, dentro, de la vinícola, no es, el hacer un vino, como dice Cristóf, masivo, además, que nuestros vinos, hay otra cosa importante, lo que voy a decir, creo yo, importante, adelante, Guillermo, adelante, los vinos, que se hacen en Ministerra, son verdaderas, fotografías, también, de añadas, del valle, de Baja California, Cristóf, no interviene, los vinos, la intervención, es mínima, en el sentido, que habrá que hacer, algunas cosas, ajustes, en algunos vinos, pero, la idea, es no tocarlos, lo que, lo que ajustes, Guillermo, pues no sé, que le pongas, este, algo, para, para, cuidar, yo te vi, sulfitos, por ejemplo, sulfitos, un poquito más de sulfitos, un poquito menos de sulfitos, en general, lo que yo he aprendido, de Cristóf, es que no toca los vinos, y al no tocarlos, cuando tú pruebas, un vino, de nosotros, tienes, el verdadero sabor, terroir, origen, la que sabe un vino, de Baja California, a que sabe un vino, de la tierra, de Baja California, sabe a eso, es importante, muy, muy importante, lo que tú acabas, de decir Guillermo, y recalcar, y ahorita, este, Cristóf, también se movió, un poco de su silla, yo creo que más bien, se refería a Guillermo, se refería a Guillermo, yo me moví, por el quítale y ponle, más bien, más bien, ponle un poquito más de barrica, quítale un poquito más de barrica, ponle un poquito menos tostado, a esa intervención, se refería a Guillermo, nada más, todo lo que es, el cultivo, evidentemente, el terroir, suelo, clima, y la persona, que está ahí, porque lo que deja de hacer, o lo que haga, las decisiones que toma, son parte del sistema, en la bodega, pasa lo mismo, lo que yo, creo, es importante, que, y se vale, todos somos diferentes, que tú tengas una postura, y, y, y la puedes vivir, ¿no? Hay, pues, gente que a lo mejor, tiene la idea, oh, pero yo, quiero hacer un vino, como tal, y yo muevo, todos mis registros, para que eso suceda, es decir, yo tengo, un plano, un diseño, y quiero que así sea, y por el otro lado, estamos nosotros, y, y otros colegas, y otras bodegas, que a lo mejor, tenemos más la idea, que, que estamos a un lado, la mínima intervención posible, en campos, si es posible, en bodega, para que se exprese, lo que crece afuera, ahora, esto no está tan, fácil, lo pasa de hoy a mañana, pero entre más convivencia, que tienes con tus parcelas, con tu bodega, bueno, pues ya empiezan también, a adquirir cada vez, más definición, personalidad, carácter, identidad, pues los vinos, que crecen en cada parcelas, y eso es a lo mejor, que quiere decir Guillermo, que nuestra idea, no es hacer, ah, pues órale, un vino, una mezcla riojana, para que el vino sepa, como los vinos de la rioja, o, sabes que un vino, que puede ganar los puntos, en tal concurso, porque en tal concurso, pues gustan los vinos, que son, súper extraídos, y que saben mucho a madera, ok, correcto, o para el grupo, del canadar del crítico, nos tomamos la libertad, diría yo, y ahí es en donde Guillermo, lo expresó antes, me deposita mucha, mucha confianza en mí, claro que decidimos, las cosas juntos, no es así, que nada más, yo aquí, y Guillermo, pero sí, me da mucha, mucha libertad, en esa cuestión, total, a dónde queremos llegar, ya hemos, trabajado mucho, ya hemos logrado cosas, pero seguramente, ese tema, como las, las, los viñedos, o, 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 como la ciudad pedregal, por ejemplo, se, se, solidifique, se, se, tenga su autonomía, su carácter, cada vez más, pues eso lo vamos a ver, conforme que pasan los, las cosechas, que, que, que maduremos todos, los viñedos en edad, nosotros, como personas, y, yo no tengo ninguna prisa, o presión, por eso te digo, si, si hay, gente, amigos, clientes, que, que nos, que les gusta, que, que hacemos, está padre, si hay otros, que prefieren otro, tipo de, también está padre, no tenemos la presión, de la bodega grande, de la producción masiva, en donde tienes que gustar, a todos los paladares, posibles, porque tienes una producción, pues, de, 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 de mucho volumen, entonces, lo nuestro es, microproductor, en mercado, es un mercado nicho, en donde, los clientes, muchas veces, son clientes amigos, que hay mucha comunicación, personal, es un negocio, muy de personas, como dice Guillermo, totalmente diferente, a vender llantas, o, o, triple A, o, ves, bueno, yo creo que ahorita, en las buenas y en las malas, nos tomamos, o no nos tomamos, sentimos que estamos, trabajando con nuestra identidad, y a las personas, que les gustan, nuestros vinos, pues, están de acuerdo con eso, y otros, a lo mejor, o, tranquilo. Ese es un muy, muy, muy buen concepto, el que acaba de, de expresar Christoph, y también con, con Guillermo, en el sentido de que, esa es la filosofía, que está detrás de Vinisterra, o sea, hay una filosofía, como lo dijeron, tanto Christoph, como Guillermo, muy clara, respeto a la tierra, respeto en la bodega, respeto a los clientes, un respeto también al precio, respeto a la planta, y me parece que ese es un concepto que ha hecho que Vinisterra sea también una de mis bodegas preferidas, y que se ha ganado el respeto de muchos, yo a la gente que pregunto, con la gente que platico, y cuando alguna vez tengo la oportunidad de compartir una botella de Vinisterra con alguno de mis amigos, siempre he tenido una respuesta positiva, y siempre se han quedado asombrados, por la calidad, por el vino, por el espíritu, de, de, de los vinos que botella Vinisterra. Gracias por que nos damos a su gusto. Muy bien, yo creo que terminamos con esta cápsula, con esta filosofía, este, tan hermosa que tienen Guillermo y Cristóv, y que están perfectamente reflejados, en los vinos de Vinisterra. Los espero entonces en la, en la próxima cápsula, y como siempre, salud con vinos mexicanos. Salud. Esa vez sí con vino mexicano. Ahora sí. Salud. Salud. Salud.